Hola, soy Chema Sánchez, Senior Coach de la Academia de Golf de Gary Gilchrist, ubicada en Orlando, Florida. Como os decíamos anteriormente, vamos a trabajar en cada uno de los pasos de los 6 pasos del swing de golf. Ahora vamos a hablar de algo importante para el jugador. ¿Cómo puedo mejorar mi back swing? El back swing, la parte más alta del swing, vamos a trabajar un ejercicio que nosotros nombramos como split hands. Split hands, o decirlo en español, manos separadas o podemos decirles también 10 dedos, un grip de béisbol. Esto nos permite que el jugador sienta con mucha mayor, que acentúe en la subida del back swing, sienta que hay mayor extensión y sobre todo sienta mucho mayor conexión de la mano derecha. Esto logra que el back swing sea más corto, con mayor extensión y en la bajada nos va a permitir mejorar en la posición de la bajada del swing, debido a que hay mayor conexión en lo alto del swing. Por ejemplo, como ejercicio ponemos las dos varillas, de tal forma que yo voy a trabajar con esta calidad de entreno. Una varilla apuntando al objetivo y otra varilla prácticamente apuntando para mejorar nuestra línea de swing, para mejorar nuestro plano de altura del back swing. Manos separadas, como voy a repetir. Como ventaja, va a tener que al hacer el swing de ensayo, voy a sentir con mayor conexión el palo sujeto, tengo mayor extensión en mi back swing y realizo un back swing más corto. Eso nos va a ayudar a que el jugador elimine el over swing o aquellos jugadores que sientan que las manos están muy cerca del cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver qué siento. Puedo repetir. Aunque sea un hierro 7, no quiero hacer la mayor distancia. Quiero hacer un swing sencillo y al revés. Necesitamos ganar confianza. Poco a poco iremos logrando que este swing nos vaya recortando el back swing. Lento. Hago un swing de ensayo para sentir qué posición busco y vamos a realizarlo. Perfecto. Vamos a comprobar cómo haciendo este swing, split ends, mi back swing está más corto y tengo mayor conexión en el topo del back swing. Gracias. Gracias. Gracias.